Tres razones por las que usted y su familia deben ir a ver la película Ladrones y estamos haciendo esto de una manera bilingüe porque la película tiene subtítulos inglés y español así que no se lo puede perder. Primera razón, es una película realmente divertida. Estaba riendo durante todo el tiempo y es en inglés y en español, así que es realmente divertido. Y realmente es un película para toda la familia. Definitivamente es una película para toda su familia, se van a reír, va a haber muchos momentos de acción e inclusive al final un momento muy tierno entre una madre y una hija. Puedes llevar tu chica, tu chico. Vayan con su familia, claro que sí. Second reason. Y la segunda razón. Estos tipos de películas que Pante León y Lionsgate publicaron, las personas que trabajan detrás de la escena colocan mucho corazón en estos películas. Ellos piensan a usted, la audiencia, cuando crean estos escritos, cuando se hacen, cuando se hacen los actores. Así que necesitamos salir y apoyar a estas personas. Tenemos Fernando Colunga, Eduardo Yáñez, ¿quién es? Javier Derbez, Miguel Varoni, Oscar Torre, Jessica Lindsay. Instructions not included. Definitivamente. Y después de escucharte decir lo que dijiste, yo ya estoy convencida, ya la vi, pero la quiero ver muchas más veces con la familia. Vamos, vamos, vamos. Es muy importante que como latinos vayamos y apoyemos este talento latino, como por ejemplo, el director de la película, John Menéndez, latino. El escritor de la película, John Molero, que también no solamente la escribió, pero participó como actor. Así que vamos a salir a ver esta película y demostrar que como latinos nos gustan las películas para nosotros. Sí, también puedes llevar a tu chica. Y la última razón, señoras y señores, es que mi mamita linda, la abuela Jessica Domínguez, va a participar en esta película. Sí, hijo. Muchísimas gracias. De verdad que estoy muy contento por esta gran oportunidad. ¡Uh! ¿Qué significa para mi mamita estar en esta película y representando a muchas personas en nuestra comunidad? Significa mucho. Significa poder demostrar a cada uno de ustedes, a cada una de las familias emigrantes, que a diario se despiertan para luchar muy arduamente, que los sueños se hacen realidad, que las puertas se abren, que aunque se cierren la puerta, muchas más se pueden abrir. Así que ustedes nunca pierdan la fe, sigan luchando, sigan buscando justicia. Esta película habla de la justicia. Y recuerden que para mí fue un gran privilegio representar a la familia de Despierta América en esta película. Algo que realmente disfruté de esta película es que sí, es una comedia, sí, tiene un montón de acción, pero también hay un mensaje detrás. El mensaje es justicia. Estas familias están buscando justicia, y muchas familias que nos interagimos también están buscando la misma cosa. ¿Qué piensas de eso? Muy bien dicho, sí. Algo que fue impresionante acerca de la película es que no solamente nos hizo reír, tuvo muchos sentimientos y definitivamente bastante acción. Y una película hecha por Hollywood, para Hollywood, pero el tema en sí es familias que están buscando encontrar justicia, así como usted, como muchísimos de ustedes que a diario se levantan buscando justicia. Así que, ¡nos invitamos a ver! ¡Ladrones! ¡Qué bonita la angelita de la justicia! ¡Bye amigos! ¡No se pierdan la película! ¡Chao, chao!